Este que veis es el nuevo Roadster de Tesla, un deportivo que regresa a los orígenes de la marca pero en esta ocasión ofreciendo mil kilómetros de autonomía y cuatro asientos en lugar de los dos del modelo original. Además de esta impresionante autonomía, este nuevo deportivo presume de otro récord más. El nuevo Tesla Roadster se perfila como el coche más rápido del mundo. Según el magnate Elon Musk, dueño de la compañía, este eléctrico es capaz de ponerse de 0 a 100 en tan solo 1,9 segundos. Los 160 los alcanza en 4,2. Su velocidad máxima es superior a los 400 kilómetros hora. Todavía no sabemos la fecha exacta de su salida al mercado pero está previsto que el nuevo Tesla Roadster empiece a producirse en el año 2020. Si tienes más de 170.000 euros en tu cuenta corriente ya puedes hacer la reserva del modelo más rápido del mundo a través de internet. ¡Suscríbete al canal!